Hola ReverbQuest Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverbQuest VR. ¿Qué vamos a tratar en el vídeo de hoy? Pues vamos a tratar, o vamos más bien a realizar una comparativa que es muy deseada por la comunidad, entre las Pico 4, que las tengo por aquí, aquí las tenemos, y las MetaQuest 3. Vamos a hacer un versus de ambos visores y vamos a ver qué resultados nos depara, al menos a mi juicio, esta comparación. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a ello. ¡Bien ReverbQuest Maníacos! Pues hay muchas dudas, muchas cuestiones por resolver, sobre todo a la hora de la compra de un visor, concretamente la elección entre unas Pico 4 y unas MetaQuest 3 recién salidas del horno, y también tenemos una cuestión también muy debatida en el entorno del mundo VR, que es el hecho de si tenemos unas Pico 4, si realmente vale la pena comprarse unas MetaQuest 3, y especialmente en el ámbito de la PC VR. Pues hoy vamos a, o voy a intentar de forma resumida, hacer una comparativa en todos los aspectos de ambos visores, y vamos a intentar responder a esas preguntas, al menos a mi juicio. Lógicamente, cada uno puede opinar lo que quiera, de estas cuestiones. Yo voy a intentar dar datos objetivos de ambos visores para mantener mi reflexión, pero lógicamente será un vídeo en el que esperaré vuestras opiniones, vuestras cuestiones, etcétera, etcétera, para un poco debatir sobre el asunto, porque es un asunto, ya digo, que inquieta y que también genera muchas dudas en tanto en usuarios nuevos de la VR, como también en usuarios ya más veteranos dentro de este mundillo. Bien, bueno, lo que vamos a hacer es, voy a dejar por aquí los visores, os los muestro otra vez, los dos visores cara a cara, ahí esa lucha sin freno, y vamos a dejarlos por aquí los visores con cuidado para que no sufra ningún daño. Y vamos a esa, bueno, hemos movido aquí la cámara, la voy a poner otra vez correctamente, a ver que la ajuste un poquito más, las cosas del directo. Bueno, pues, como digo, vamos a hacer esa comparativa. Vamos a hacer la comparativa en tres áreas, como hice ya también la review o el análisis a fondo de las MetaQuest 3, y va a ser en el ámbito de la realidad mixta, en el ámbito del standalone o del formato nativo y en el ámbito de la PCVR. Vamos a comenzar con el ámbito de la realidad mixta. Aquí la ganadora, sin ningún tipo de dudas, es MetaQuest 3. ¿Por qué? Bueno, pues, sabemos que en Pico 4 tenemos un Pastrú a color, fue la primera, el primer visor de consumidores medios que introdujo un Pastrú a color, en su momento muy efectivo y bastante chulo, pero la cosa se quedó ahí, en un simple Pastrú a color, en el cual, pues, la aparición de la realidad mixta ha sido muy pequeñita, muy escasa y prácticamente hasta el momento en que MetaQuest 3 se ha puesto sobre la mesa, pues la verdad que Pico, lo tengo que decir así, no ha mostrado demasiado interés por desarrollar aplicaciones ni nada para lo que es la realidad mixta, quizá también porque el visor en sí no está preparado para realizar tareas de realidad mixta como si lo tiene las MetaQuest 3. Por tanto, pues aquí la diferencia es abismal, porque lógicamente las MetaQuest 3, con su sensor de profundidad, con un Pastrú a color de más calidad respecto al que nos ofrece lo que son las Pico 4, pues le gana por goleada y además desde el primer momento, pues cuando ha salido el visor, no es que tengamos una inundación de juegos y experiencias de realidad mixta, pero se ve como hay un interés por la tecnología, tanto por parte de los usuarios como por parte de las desarrolladoras, ya hay muchos juegos que han ido incorporando a posteriori o que incluso en el lanzamiento han ido incorporando alguna aplicación o algún juego, minijuego de realidad mixta, también hay juegos independientes y poco a poco yo creo que se va a seguir explotando esta cuestión, porque a mí personalmente, tal como la plantea MetaQuest 3, me parece muy interesante y además creo que el visor tiene la capacidad suficiente para hacer una gran introducción a la realidad mixta, que a lo mejor más adelante en próximos visores, pues será de más calidad si cabe, pero ya tenemos con MetaQuest 3 una realidad mixta que se está explotando, que están surgiendo aplicaciones, que la verdad que a todo el mundo, a muchas personas, me incluyo yo, no les llamo la atención en un primer momento, no era algo que les llamara la atención a la hora de comprar un visor y que ahora después de experimentarlo con estas MetaQuest 3, pues ya la cosa adquiere otro cariz y a mí personalmente me está interesando más, no me interesa más que la VR, que es lo que a mí más me interesa, pero sí es verdad que dentro de mí, de mis prioridades tiene más importancia ahora que antes y eso es gracias a las MetaQuest 3, por tanto, en el área de realidad mixta, pues por muchas causas, por el propio hardware que lleva las MetaQuest 3 en este sentido, por el paso a color mejorado y por simplemente Meta ha expresado muy claramente el interés que tiene porque la realidad mixta se desarrolla, se expanda y llega a todos los hogares y bueno, pues Pico ha sido pues prácticamente el paso a color que nos dio en su momento y prácticamente no tenemos ninguna utilidad ni ninguna aplicación en la que podamos disfrutar de nuestras Pico 4 con realidad mixta. Ahora parece que con el lanzamiento de MetaQuest 3 ha cogido un poco de interés, pero obviamente el visor no está preparado para tener una realidad mixta como la que nos propone MetaQuest 3. Por tanto, en este primer ámbito de la realidad mixta, damos un punto positivo a las MetaQuest 3 y se nos quedaría en segundo lugar las Pico 4, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al formato stand-alone o formato nativo, al que yo le llamo nativo. Vamos a hacer comparativas entre ambos visores. Bueno, en cuanto a la calidad de cómo vemos los juegos de, digamos así, de nativos en los visores Pico 4 y los visores MetaQuest 3, pues la experiencia es muy distinta. Es muy distinta porque Pico 4, bueno, pues ya sabemos que ha ido un poco a regazo o a rebufo de lo que es MetaQuest 3 o Meta en general, intentando igualar ese catálogo tan amplio que tiene Meta en el ámbito del stand-alone y también un poco, pues, intentando igualar también las calidades, en este caso que tenía MetaQuest 2, que es el competidor más lógico de las Pico 4. El MetaQuest 3 en principio no sería el competidor más directo para unas Pico 4, pero bueno, como son los dos visores para consumidores medios, bajo mi punto de vista, que tienen más calidad a día de hoy, pues es bueno hacer esta comparativa. En todo caso, Pico 4 en este sentido ha igualado un poco el catálogo, todavía no llega a la cantidad de juegos que tienen los visores Meta de juegos en el formato stand-alone y nativo, pero sí es verdad que en este sentido sí ha ido incrementando el número de títulos. También es verdad que bajo mi punto de vista, bueno, pues tiene también las carencias propias de las MetaQuest 2, muchos de los juegos que se nos plantean, como dientes de sierra, una nitidez muy limitada por la resolución que tiene el visor, etcétera, etcétera. Incluso se le nota con más, porque al fin y al cabo las MetaQuest 2 tienen una resolución inferior a la que tienen las Pico 4, sin embargo las Pico 4 con ese plus de nitidez que debería tener y demás, no notamos que los juegos que se han planteado realmente sean mucho mejores que los mismos que podemos disfrutar en visores Meta. Con lo cual, pues en este sentido, pues no se ha aprovechado por parte de Pico la potencialidad que tiene su visor para haber hecho, o al menos los desarrolladores no lo han aprovechado, han hecho simples porteos de sus juegos de MetaQuest 2 a lo que es Pico 4 y no han aprovechado la potencia adicional que nos daba las Pico 4 a nivel de resolución. Por otro lado, bueno, Pico 4, por ejemplo, no tiene la posibilidad, como ya tienen los visores Meta, a través de ese conocido programa Quest Optimizer, de mejorar los juegos vía hardware, a través de una manipulación, digamos así, no oficial de los procesadores, etc., que llevan cada uno de los visores, pues poder sacar un poquito más de partido a los juegos, dándole un poquito más de resolución, un poquito más de nitidez. Esto, por ejemplo, en Pico 4 tampoco existe, no hay compatibilidad con Quest Optimizer a día de hoy, de hecho va bastante bien en lo que es el formato de Quest, en los visores Quest, pero a día de hoy no existe una herramienta semejante para Pico 4. También otra cuestión que es interesante de ver en este sentido es que yo denoto, ya con el paso del tiempo, que sabéis que yo llevo con Pico 4, ha sido hasta hace muy poco, la niña de mis ojos, como se suele decir, pero sí se denota por parte de los desarrolladores un mayor interés en crear cuestiones y juegos y demás para visores Quest que para visores Pico. Para visores Pico siempre me da la sensación de que lo que se hacen son porteos, como he dicho antes, pero sin ningún tipo de mejora, sin ningún tipo de cariño, digamos así, por parte de ellos al visor Pico. Es como si fuera el segundo de a bordo ya de por sí y pues venga, vamos a hacer un porteo para intentar sacar algunas ventas más y demás de los que tengan visores Pico, pero no se crean juegos realmente que aprovechen todas las capacidades de las Pico 4. Por otro lado también hay que decir otra cuestión muy importante que es el tema, aunque yo soy enemigo, ya lo sabéis, lo he dicho en muchas ocasiones, del tema de los exclusivos, pero el hecho de que Meta sí nos plantea en muchas ocasiones, aunque no sea todos los días, pero de vez en cuando nos saca algún exclusivo, sacando todo el partido a los visores Quest, por ejemplo Pico 4 nos prometió un Just Dance cuando se estrenaron las Pico 4 y a día de hoy todavía no se ha estrenado y nos espera al menos hasta 2024, con lo cual pues no tenemos el concepto exclusivo que haga que nosotros nos compremos un visor Pico 4 en ese sentido, porque vamos a tener alguna exclusividad, no existe en Pico 4 a día de hoy. Quizá el año que viene haya algo, quizá con el lanzamiento supuesto de esas Pico 5, pero de momento pues no ha habido esos exclusivos que sí tenemos desde incluso la época de MetaQuest 2 en visores Quest y que todavía podemos disfrutar de esos exclusivos en MetaQuest 3, con lo cual ahí tenemos un punto muy positivo también para los visores de Meta, los visores de Meta frente a los de Pico. Por otro lado, bueno pues en general, pues ya con todas estas cuestiones que hemos planteado, podemos ver con cierta claridad que en este sentido del formato Standalone, del formato nativo, pues va a salir ganando lo que son las MetaQuest 3 respecto a las Pico 4, por todo ese amplio catálogo que tiene MetaQuest 3, por un interés mayor que tienen los desarrolladores en visores Quest, porque al final pues hay muchos más visores vendidos de la marca Meta que de la marca Pico. El Pico realmente pues no se han vendido tantos visores como se esperaba y Meta sin embargo, pues ya sabemos que hay más de 20 millones de visores MetaQuest 2 vendidos y los que vayan llegando de MetaQuest 3, con lo cual hay mucho más interés y mucho más mercado dentro de los visores Meta a día de hoy que dentro de los visores Pico. Por tanto, bueno pues este es otro aspecto interesante a tener en cuenta para elegir entre un visor y otro. Por otro lado, también hay que destacar por supuesto, en cuanto a calidades técnicas a la hora de disfrutar de lo que es el formato stand-alone o nativo en ambos visores, pues lógicamente el visor MetaQuest 3 por lentes, mejores lentes que tiene, mejor claridad de la imagen, ya se está rumoreando, que esto también lo comentaremos después, el tema de un fogo ampliado que va a superar en bastante a las Pico 4. También por la propia nitidez de la imagen, me gusta mucho de las MetaQuest 3 la nitidez tan realista que da respecto a las Pico 4. Las Pico 4 la veo como una nitidez, que también es muy buena pero me resulta un poco artificial, no sé cómo explicarlo. Pero la de MetaQuest 3 me resulta mucho más realista, mucho más cercana, digamos así. Además también por ejemplo la colorimetría y los negros que tienen, esos paneles LSD independientes que tienen, aparte con las lentes Pancake especializadas que tiene MetaQuest 3, nos da una calidad general cuando jugamos a títulos de MetaQuest o de visores Quest, en MetaQuest 3 mucho mejor, bajo mi punto de vista también los 120 Hz, aunque en formato nativo no se aplica prácticamente mucho, pero yo ya he podido ver por ejemplo, lo he comentado en algún audio, creo que lo comenté en el directo del otro día, bueno pues si se nota por ejemplo en el juego de Cazafantasmas, a pesar de las críticas que ha tenido este juego, que ya lo vamos a comentar en breve y demás, pero si se nota como han sacado todo el partido, al menos gran partido de las MetaQuest 3, vemos unas imágenes mucho más nítidas, que no podría alcanzar las Pico 4 jamás, vemos una colorimetría muy buena, y vemos además también el tema de los 120 Hz, todo va muy fluido, mucho más fluido que lo que pueda ir unas Pico 4 en formato nativo, o incluso las MetaQuest 2, con lo cual pues vemos que en este factor, por todas estas razones que ya os he dado, que creo que son bastantes, pues, bueno pues, lógicamente las MetaQuest 3 van a ganar también en formato nativo a Pico 4, y además Pico 4 en cierta manera, si se supone que el año que viene va a salir unas Pico 5, es un visor al cual ya cada vez entiendo que Pico, por la tendencia que ha tenido, cada vez le va a prestar menos atención, y se va a centrar en las Pico 5, sin embargo MetaQuest 3 acaba de salir, ya se están mostrando cosas muy buenas, también hay juegos que van a ir recibiendo parches, por parte de los desarrolladores, como es el caso de Red Matter 2 por ejemplo, y que se nota ahí la mejora, quizá no del todo como yo me la esperaba, pero se nota que se ve mejor que las MetaQuest 2, y todo esto, pues hace que a nivel nativo, las MetaQuest 3 sean mucho más atractivas a día de hoy que las Pico, porque si, podéis decir, bueno, pero es que después van a salir las Pico 5, si las Pico 5 saldrán, pero probablemente tenga las mismas pegas que tienen las Pico 4, no habrá un Quest Optimizer para mejorar los juegos, los desarrolladores no estarán tan centrados en Pico 5, como si lo van a estar en estos visores, además con la realidad mixta, que les permita a los desarrolladores sacar un juego y poner algún minijuego, alguna cuestión, como es el caso de los Cazafantasmas por ejemplo, de realidad mixta, y hacer un juego más compacto, más divertido, por tanto, yo no creo que el hecho de que salga Pico 5, incluso aunque tuviera mejor hardware que las MetaQuest 3, sea determinante para que elijamos el visor Pico sobre el visor MetaQuest, pero lógicamente, estas son mis conclusiones después de mucho tiempo de uso, las Pico 4 las llevo usando prácticamente desde que salieron, y las MetaQuest 3 ya la he usado bastante, como para poder determinar estas cuestiones que os estoy compartiendo, por tanto, pues puedo decir claramente que, tanto en el ámbito de la realidad mixta que hemos visto al principio, como en el formato nativo, para mí a día de hoy, las MetaQuest 3 son una mejor compra que las Pico 4, ¿de acuerdo? Bien, y vamos al punto más conflictivo, que quizá interese más a los usuarios, que se compran los visores, para lo que es la PC VR, para hacer streaming PC VR. Bien, yo ya en el día de ayer, concretamente, voy a hacer también algunas publicaciones más de este estilo, y puse en el canal, que lo podéis ver, ahí os dejo el enlace por si queréis, una comparativa entre MetaQuest 3, jugándose a lo que es Resident Evil 2 Remake, un VR mod, que es bastante exigente y demás, y también hice una comparativa con Pico 4. Ahí se ven claramente, cuáles son, qué es lo que tiene de positivo las MetaQuest 3 en PC VR, qué es lo que tiene Pico 4, y por qué yo siempre apuesto por MetaQuest 3, con unas puntualizaciones que ahora diré, para usar PC VR, lógicamente. Bien, ¿qué podemos apreciar en esos vídeos? Que ya digo, os recomiendo que lo veáis, porque os voy comentando cada dato, cada cuestión, y además, las propias imágenes hablan por sí solas. ¿Qué vamos a tener, o qué ventajas vamos a tener en MetaQuest 3? Porque yo ya adelanto, que para mí MetaQuest 3 es mejor visor para PC VR, que Pico 4, a día de hoy. ¿Qué ventajas vamos a tener en MetaQuest 3 respecto a Pico 4? Bueno, pues las ventajas que vamos a tener, básicamente es que vamos a poder usar Wi-Fi 6E, pero esta cuestión, para mí no está tan determinante, porque según he podido leer por muchos sitios, yo no tengo todavía router Wi-Fi 6E, pero he podido leer bastante información al respecto, y su uso dentro de MetaQuest 3, y si creemos que la Wi-Fi 6E nos va a bajar la latencia, estamos equivocados. La Wi-Fi 6E no va a afectar para nada a la latencia. Si tenemos una latencia X, pues vamos a seguir teniéndola, aunque tengamos un visor, perdón, un router Wi-Fi 6E. Hay personas que me han comentado que sí, que los Wi-Fi 6E tienen una banda de 2.400 de Bitrate, y los de Wi-Fi 5E, por ejemplo, pues llegan hasta 1.200. Esto tampoco es determinante para sacar todo el partido a MetaQuest 3, sobre todo porque quizá es más determinante, entre comillas, si usamos cable, pero si usamos Wi-Fi, que es lo que me gusta usar a mí, ahora mismo tenemos como límite de Bitrate, 400 cuando usamos H.264+, y 200 si usamos HVC o usamos el nuevo códec AV1. Por tanto, ¿de qué me sirve a mí tener 2.400 si solo puedo llegar a los 400 como mucho? Pues no sirve de nada, es tener mucha cantidad de Bitrate, digamos así, disponible que no vamos a poder ni siquiera con las MetaQuest 3. A día de hoy, no sabemos si más adelante Guy Gatti incorporará alguna cuestión en Virtual Desktop que nos permita llegar más lejos, pero a día de hoy no se puede llegar a 2.400, ni siquiera a 1.200. Las pruebas que se han hecho con cable que nos dan estabilidad ahora mismo usando el cable, que es lo que más calidad en teoría nos da, pues han llegado a 900 de Bitrate aproximadamente, con lo cual estamos viendo que con un Wi-Fi 5G de 1.200 tenemos suficiente para sacar todo el partido a día de hoy a las MetaQuest 3. Por tanto, yo de momento me gustaría en algún momento comprar un router Wi-Fi 6 para poder hacer una comparativa mejor, pero de momento yo no compraría un router Wi-Fi 6 si lo que pretendéis es que os baje la latencia o que vayáis a llegar a tener 2.400 de Bitrate, porque el primero que os tiene que permitir esto es el procesador que tiene el visor. Si el procesador del visor no admite un Bitrate tan alto, pues no lo vais a poder conseguir por mucho que os empeñéis y por muy buen router Wi-Fi 6 que tengáis. El tema del Wi-Fi 6, perdón, lo que nos va a ayudar es si tenemos unas redes 5G muy congestionadas en la zona en la que vivimos, nos va a permitir usar la banda de 6G para que podamos usar el visor sin que nos lleguen interferencias y tengamos la conexión plena. Pero esto es sobre todo para lo único que nos sirve el Wi-Fi 6E. Ya digo, he leído bastante del tema y no nos va a servir para bajar la latencia en ningún caso. Si tenemos una buena latencia ya con un Wi-Fi 6 o con un Wi-Fi de 5G, etc., no os preocupéis porque el hecho de tener un Wi-Fi 6E en principio no nos va a solucionar nada, al menos a día de hoy. Si sale algo más adelante ya os lo comentaré. Por tanto, este factor del Wi-Fi 6E MetaQuest 3 lo tiene, Pico 4 no, pero no es determinante. ¿Qué es determinante dentro de la PCVR? Es determinante la fluidez, los 120 Hz que nos ofrece las MetaQuest 3 sobre los 90 que ofrece las Pico 4. Esto en la comparativa que yo os hice ayer se nota y bastante. Vemos como la versión de MetaQuest 3 va especialmente fluida, realista, espectacular diría yo y la versión de Pico 4 pues no es que vaya mal, va bien, pero se nota como que no va suave, va como más trastabillada, más a golpecitos. Cuando estás dentro del juego no lo notas tanto, pero cuando lo ves después de la pantalla que, ojo, esos vídeos que yo estoy haciendo son a través de las lentes, es decir, están grabadas en el visor, pues notamos la diferencia, hay una diferencia bastante notable en cuanto a la fluidez. Por otro lado, también tenemos una colorimetría mejor, más amplia, sobre todo y especialmente cuando usamos el códec AV1 de 10-bit. También tenemos unos negros más poderosos, sin tramas, sin prácticamente los grises no existen en las MetaQuest 3, grises que sí podemos apreciar un poco más con los códecs disponibles para las Pico 4 que ya sabemos que el HVC de 10-bits que también tiene una buena gama de colores pero no llega a la calidad y a la amplitud que tienen el códec AV1 que podemos usar de forma exclusiva con las MetaQuest 3. Por tanto, ya tenemos Wi-Fi 6E no es determinante bajo mi punto de vista y bajo lo que yo me he podido informar. Hay una gran diferencia en cuanto a fluidez que esto nos lleva a más inversión y a más realismo en cualquier juego que juguemos nos lleva también una mejor colorimetría y unos mejores negros donde no vamos a apreciar ningún tipo de trama cuando usamos especialmente el códec AV1. Otra ventaja que tiene lo que es MetaQuest 3 sobre las Pico 4 es el hecho de que bueno, pues tenemos por ejemplo una mejor nitidez a la lejanía lo vemos todo mejor a la lejanía e incluso lo que vemos de cerca también se ve como más nítido más poderoso esto también va a influir lógicamente junto a los otros factores en que tengamos una mejor experiencia más fluida etcétera etcétera el propio soporte que ahora mismo a día de hoy es exclusivo de MetaQuest 3 no sabemos si Pico 5 tendrá la compatibilidad o no con Kodec AV1 esto ya es también otra gran vendida ventaja que tenemos en MetaQuest 3 respecto a a las Pico 4 porque el Kodec AV1 nos va a abrir las puertas el de 10 bits nos va a abrir las puertas a tener mejor nitidez a tener esos negros poderosos a tener una mejor colorimetría a que todo vaya muy fluido porque va el Kodec en sí a la hora de codificar y descodificar tiene mejor rendimiento va más rápido y por tanto también va a reducir el ruido de compresión que también en el vídeo ese que os he comentado de Resident Evil 2 Remake se aprecia con mucha claridad en determinadas escenas y por tanto en general la experiencia es mucho mejor en PCVR a nivel de MetaQuest 3 que de Pico 4 además de todo esto lógicamente yo por ejemplo ya sabéis que me conecto siempre por wifi por ejemplo hay una cosa muy curiosa y es que a nivel de latencia la latencia que conseguimos con Pico 4 y con MetaQuest 3 son muy parecidas son muy parecidas quizá algo inferiores en MetaQuest 3 por aquello de que por el códec AV1 precisamente que hace que decodifique y codifique de forma más rápida que los otros códecs pero más o menos la latencia ahí no ha ido mucha diferencia en cuanto a la latencia pero sí a la hora de mostrar el juego en pantalla como he dicho con temas como la fluidez la mejor visualización de todo a nivel de nitidez tanto cerca como lejos especialmente lo noto de lejos mejor colorimetría mejores negros códec más eficiente y bueno por otro lado el tema de que también es determinante a la hora de elegir las MetaQuest 3 sobre las Pico 4 en temas de PSVR es que también a nivel de cable lógicamente aunque yo no lo he probado pero es fácilmente deducible que a nivel de cable si ya en wifi se tiene una experiencia para mí extraordinaria pues con todas estas características usando el cable que nos bajaría más aún la latencia yo estoy consiguiendo con MetaQuest 3 una latencia aproximada entre 30 a 40 milisegundos incluso en juegos muy exigentes y con 120 frames rocosos pues lógicamente todo esto me hace pensar que con un cable lógicamente todo va a mejorar incluso habrá un poquito más de nitidez me imagino habrá mejor latencia mejor bitrate en fin todo mejorará aunque yo no soy partidario del cable como ya sabéis por tanto pues si tengo que decir que visor es mejor para PSVR entre MetaQuest 3 y Pico 4 pues seguiría diciendo que MetaQuest 3 por todas estas razones que he dado los usuarios cuando me han hablado de este tema y demás y cuando me han preguntado me han hablado mucho a nivel de cómo se ve de la nitidez pero yo siempre lo he dicho la PSVR es algo que hay que valorar en conjunto no solo por la nitidez la nitidez por ejemplo entre Pico 4 y MetaQuest 3 realmente no hay tanta diferencia ahí si hay una una nitidez más fina en MetaQuest 3 una nitidez que a mí me resulta más realista me hace que todos los entornos y todos los entornos perdón y todo lo que estoy viendo me resulte más real la de Pico 4 ya comparándola antes no tenía con qué comparar pero comparándola con MetaQuest 3 me parece más artificiosa pero es verdad que en nitidez tampoco hay tanta diferencia pero ya he comentado que hay que mirar el conjunto y no es solo la nitidez que ya es mejor aunque sea poco pero es mejor sino también como he dicho antes la fluidez el tema de la colorimetría los negros y además lógicamente pues el hecho de que las lentes Pancake que tienen ya esto es ajeno incluso a la experiencia streaming PSVR te lo da el propio visor por sus características las lentes Pancake muy mejoradas que tienen las MetaQuest 3 sin reflejos entre lentes ni nada una claridad vamos a decir que no es que sea el día y la noche respecto a Pico 4 pero se ven mucho más claras en la PSVR se nota especialmente que todo se ve más claro más cercano el mayor FOW que es lo que hablaba antes y ahora os voy a comentar el mayor FOW que tenemos ahora mismo 110 grados contra 105 que tienen las Pico 4 110 tenemos en las MetaQuest 3 ya contrastadas por mí y que están ahí pero es que no solo es eso es que esos 105 108 que conseguimos con Pico 4 con un facial adaptado que nos permite ampliar ese FOW ya ha salido las noticias de que va a salir pues en unos meses no se sabe cuándo exactamente un facial para MetaQuest 3 que nos va a hacer llegar hasta los 120 grados de FOW esto es extraordinario y casi único en cualquier visor de consumidor medio y esto lógicamente se debe pues por un lado a las lentes separadas en LCD que tiene el visor MetaQuest 3 al estar separadas podemos conseguir más FOW y por otro lado lógicamente me refería a los paneles LCD perdón y las lentes Pancake que también son muy buenas las que llevan las las MetaQuest 3 que además pues también favorecen esa mejor colorimetría esos mejores negros etcétera etcétera todo lo que he comentado por tanto por todas estas cuestiones que yo ya he mencionado ventajas que tienen las MetaQuest 3 sobre Pico 4 yo seguiría eligiendo si quisiera usar PCVR seguiría eligiendo MetaQuest 3 sobre Pico 4 ahora vamos una vez que ya hemos visto los tres puntos fundamentales vamos a sacar conclusiones y vamos a intentar contestar a preguntas habituales en los usuarios por ejemplo soy un nuevo usuario de visores VR ¿qué visor me compro? ¿me compro Pico 4 que es un poquito más barato o me compro MetaQuest 3 que es un poco más caro? ¿y qué modelo? ¿me compro el de 128 o me compro el de 512 en caso de que elija MetaQuest 3? bueno yo si eres nuevo en la VR yo personalmente lo que haría es comprarme MetaQuest 3 sin duda alguna porque va a tener mucha más salida de cara al futuro que Pico 4 Pico 4 pues si se supone que van a salir unas Pico 5 en cuestión de meses pues prácticamente en cuestión de meses se va a quedar obsoleta ya empieza a estar obsoleta con la salida de MetaQuest 3 pero si ocurre esto que salgan las Pico 5 el año que viene pues van a quedar rápidamente obsoletas mientras que las MetaQuest 3 aunque salgan Pico 5 van a seguir vigentes varios años además si quieres comprar el visor porque vas a usar streaming PCVR porque tienes un buen ordenador etcétera etcétera bueno pues entonces las MetaQuest 3 por las razones que yo he dado y siendo un nuevo usuario es mi recomendación para tener para sacar el máximo partido y ahora cuando digo esto quiero comentar también algo sobre las MetaQuest 3 y cómo sacarle el mejor partido es verdad que para sacarle el máximo partido a las MetaQuest 3 a ese códec AV1 que yo he mencionado etcétera tenemos que tener al menos porque es una exigencia para poder usar ese códec una tarjeta gráfica de las series 4000 ya cada vez más hay más usuarios que tienen este tipo de tarjetas sobre todo los más frikis o los más especializados o los que queremos sacar máximo partido de nuestros visores y de nuestras experiencias pero esto no quita que también la experiencia con HVC o H264 Plus con las MetaQuest 3 aunque tengas una serie 3000 sea también buena no es tan buena vamos a decir como la experiencia con el códec AV1 con las series 4000 pero es buena no es mala por tanto esto hay que tenerlo muy en cuenta incluso las diferencias con Pico 4 claro con el uso de las series 3000 y estos códecs quizás se igualan más las fuerzas pero para mi forma de ver sigue siendo mejor MetaQuest 3 que Pico 4 lógicamente estoy hablando quería también aclarar este tema de lo del códec AV1 lógicamente yo por ejemplo que ya sabéis que recientemente adquirí una RTX 4090 de hecho un ordenador nuevo muy potente pues lógicamente estoy pudiendo sacar todo el partido a las MetaQuest 3 desde el día 1 pero lo que sí quiero dejar claro es que aunque no tengáis unas series 4000 y no podáis sacar todo el partido al tema si es verdad que con unas series 3000 y los códecs H.264 como he dicho y HVS se le puede sacar también mucho partido con ordenadores inferiores y teniendo una experiencia mejor que la que tenemos con Pico 4 lógicamente vuelvo a repetir hablo de usuarios nuevos bien ¿qué ocurre con usuarios que ya tienen unas Pico 4 y se plantean si me compro bueno y en cuanto a la perdón en cuanto a la capacidad del visor que me compraría si fuera nuevo usuario hombre yo si tuviera dinero suficiente tiraría para el para el de 512 pero lógicamente todo va a depender como ya dijimos en la review que hicimos de las Cuest 3 va a depender de si vamos a usar el visor para formato stand alone exclusivamente si lo vamos a usar para stand alone y PCVR o si solo lo vamos a usar para PCVR si solo lo vamos a usar para PCVR yo recomiendo la de 128 que es o sea es más barata y además tenemos todas las cualidades que tiene el visor de forma independiente de lo que sea el almacenamiento ahora si lo vas a usar para todo como es mi caso os recomiendo la de 512 aunque sea un poquito más cara bien por otro lado lo que estábamos diciendo ¿qué pasa si tengo unas Pico 4? ¿me vale la pena comprarme unas Metacuest 3? bueno aquí va a depender yo diría que va a depender mucho de qué ordenador tengas yo si tuviera imaginaros que yo tengo una Pico 4 como la tenía y tuviera unas series 3000 igual no daba el salto siempre y cuando solo lo que os interese sea la PCVR si os interesa la realidad mixta y os interesa el formato stand alone los juegos que van a salir nativos para Quest bastante potentes pues entonces si tiraría claramente por Metacuest 3 pero si vuestro interés único y exclusivo es la PCVR y no tenéis unas series 4000 y ya tenéis las Pico 4 yo aguantaría aguantaría y vería qué pasa con Pico 5 si finalmente se confirman los rumores que hay si no qué características finales va a tener si sale o no sale etcétera y seguiría con mis Pico 4 porque a nivel de series 3000 es verdad que las Metacuest 3 van a seguir dando una mejor experiencia que las Pico 4 pero no es tan determinante como si usamos unas series 4000 ahora si tienes unas Pico 4 y tienes unas series 4000 independientemente de que la vayas a usar solo para PCVR o la vayas a usar para todo recomendaría las Metacuest 3 pues porque entre otras cosas es como le vas a poder sacar mejor partido tanto a tu tarjeta gráfica que te has gastado tu dinerito para sacarle el mejor partido como al visor en sí porque ya habéis visto por ejemplo ya digo la comparativa esa que os he dejado de Resident Evil 2 Remake que aunque estaba usando la RTX 4090 no estaba sacándole todo el partido a mi tarjeta gráfica se lo he sacado con las Metacuest 3 usando codec AV1 y todo lo que hemos comentado los 120 FPS etcétera por tanto esta sería mi recomendación si tenéis unas pico 4 que tenéis unas series 3000 y tenéis las pico 4 esperaros si queréis si no tenéis interés lógicamente en realidad mixta y el formato está en a long si tenéis interés en estas otras dos facetas del visor entonces sí podéis dar el salto os lo recomendaría porque vais a mejorar en general pero si solo es PCVR pues quizá el salto no va a ser tan notorio sin embargo vuelvo a repetir si tenéis unas series 4000 si os recomiendo que compréis las Metacuest 3 podéis vender de segunda mano las pico 4 y haceros con unas Metacuest 3 porque es como vais a aprovechar mejor tanto el visor como la propia tarjeta gráfica en la que habéis invertido y bueno pues yo creo que está todo más o menos resuelto todas las dudas lógicamente si quedan más dudas si queréis comentarme algo sobre todo lo que yo he comentado etcétera etcétera en este vídeo pues en la zona de comentarios espero vuestros comentarios además es que es un tema que me gustaría que hubiera muchos comentarios porque se da eso y me gusta saber vuestras opiniones independientemente de mis conclusiones o mis reflexiones al respecto por otro lado pues como siempre darle me gusta al vídeo para que más personas puedan disfrutarlo y también para que puedan conocer el canal y también el vídeo en sí más personas también y podamos ser cada vez más más comunidad que ya sabéis lo comenté el otro día en el directo y si no os lo comento que ya hemos superado los 3.000 suscriptores en el canal de YouTube y también hemos superado los 700 en lo que es nuestra comunidad de Telegram seguimos en crecimiento y os lo agradezco un montón a todos y todas los que os estáis uniendo y estáis disfrutando de todos los contenidos y además apoyando el canal en todos los sentidos así que en ese sentido es un éxito de todos que seguimos creciendo y seguimos yendo a más y finalmente pues si no os habéis suscrito ya pues suscribíos al canal marca la campanita en todos para que YouTube os avise de cualquier contenido que publiquemos y nada disfrutad de la VR disfrutad del visor que tengáis ya sea Pico 4 Metacuest 3 Metacuest 2 el que sea la cuestión es disfrutar de la VR y bueno pues espero en este vídeo haber aclarado algunas dudas al haber puesto sobre la mesa lo que son mis opiniones al respecto como entendido en la materia bueno puede que sí pero yo no me gusta tampoco hablar de dejar de que si sé más y si sé menos yo tengo mi experiencia muchos usos de distintos visores y os puedo orientar pero poco más así que espero vuestras opiniones también y nada más Revercues Maníacos nos vemos pronto chao chao